A simple vista podría parecer que estamos en un taller normal, pero no lo es. ¿Quién es? Ah, ¿qué pasa, Mari Carmen? ¿Sí? ¿Querías unas ruedas? Vale. El taller de Vicente Iriarte va sobre ruedas, asiste a domicilio. En furgoneta, que adecuadamente equipada y con sede en Betelu Navarra, atiende a posibles clientes entre Pamplona y Donosti. Pinchazos, cambio de neumáticos, pastillas de freno... es lo que más hace. ...un par de ruedas que queremos cambiar. Vale, aquí tengo. Aquí está la camioneta. ¿Has de adelante, eso no? Sí, tenemos que ir al reparto, a los clientes y demás, y cuanto más rápido hagamos, mejor. La rapidez es una de sus bazas. En menos de media hora se presenta allá donde esté el cliente y se pone en marcha. Ya me costó hacer clientes, pero ahora tengo muchos clientes y estoy muy a gusto. Algunos ya se quedan un poco sorprendidos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y les explico y joder, pues buen invento, buen invento. Y luego ya me suelen llamar, me suelen llamar y el que prueba repite. La idea surgió de forma sencilla, ya que este es un servicio que hace años que existe para flotas de camiones. Vicente decidió hacer lo mismo para turismos, para coches. Trabaja para particulares y para empresas especialmente. Me he quedado encantada porque además es eficacia, rapidez, barato y... Y en el sitio, sin necesidad de moverse.